Oaxaque sede del 12º Congreso de Ciudades Patrimonio y como buenos mexicanos todo se hace a la mera hora a la mera hora y de manera express se pinta, se bachea, se limpia, se peina la ciudad en esta ciudad tan complicada por casi una semana estarán puestos los ojos de todo el mundo y pretenden disimular que todo está bien sonrían y saluden muchachos, sonrían y saluden ya nada fuerza ni los zapatos entran y parafraseando a un ilustre oaxaqueño pobre Oaxaca tan lejos de Dios y tan cerca de esta crisis social me las voy a ver negras de la mano de esta crisis nos vamos con el procurador de justicia del estado de Oaxaca Manuel de Jesús López López quien renunció al cargo dice que por motivos personales y que soy un convencido, insisto de la culminación de ciclos por esa razón ese día y particularmente en las próximas horas habría de presentar la renuncia al cargo de procurador por si andaban con el pendiente días después fue nombrado asesor del gobierno del estado de Oaxaca ya me había espantado no fue el único cambio resulta que los ex diputados locales Alejandro López Jarquín y Francisco Martínez Neri fueron nombrados titulares de la CEDESO y SECULTA respectivamente leal y patrióticamente con los deberes del cargo que se les ha conferido el día de hoy secretarías en donde falta mucho por hacer tantos pendientes y en donde tendrán una presión y obligación para dejar bien paradas esas dependencias pero al final una vez que se agarre el hueso ¿por qué dejar que otro lo mastique? y en este mismo tema el arzobispo de Antequera José Luis Chávez Botello señaló que estos cambios tienen que ser con responsabilidad para mejorar el estado por un bien común ya muchos no no se fijan ¿qué sentido tiene esto? lo que voy a hacer sino simplemente ¿cuánto voy a ganar? ¿qué satisfacción me va a dar? hablar de bien común es decir todo aquello que beneficia a la sociedad pero pareciera que a ciertas personas se las ha olvidado este principio ahora resulta que la CEDESOL en Oaxaca no ha entregado los apoyos del programa 70 y más en los últimos tres bimestres porque vuelvo a repetir ya no es una limona que les me están dando y ese dinero ya es de uno de nuestros impuestos que nos quitan es lo que nos lo están regresando en una limona pero que no nos lo dan mi taco su taco creo que me lo tomé personas de la tercera edad afectadas piden a las autoridades tanto de esta dependencia como el gobierno estatal para que les entregue sus apoyos nos dicen nos enseñan el pan y luego nos los esconden nos enseñan el pan o la carne y nos esconden y no nos los dan de una vez nos los dan o no nos los dan definitivamente esto es Oaxaca ironía tras ironía error tras error cuando los más perjudicados somos nosotros unos simples ciudadanos lo más vital para existir te llegará oh me rindo ojalá le dure la suerte y recuerden con los ingredientes necesarios una buena machacada en el molcajete se queda y el té jolote lo presenta para MBM Televisión MBM Televisión y la medicina ojo y la medicina y la medicina ¡Gracias!